PEGI 18 En estos mares salvajes Aguardan fortunas Y peligros insospechados Que otros hombres temerían afrontar Pero nosotros no somos como otros hombres ¡Ahí vienen! ¡Fuego! Luchamos contra aquellos que nos desafían Y forjamos nuestra leyenda Con acero ¡Cayones! ¡Sujetaos bien! ¡A Estibor, Edward! Porque en este vasto océano Los hombres caen como peones Se convierten en infames piratas ¡Atacad! ¡Con fuerza, amigos! ¡Preparados! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Gracias!